bienvenido amigos capistas atrapados tu canal de escape el día de hoy te presento el juego get access que estás viendo en pantalla aunque tengo que decirte que eso de access desde desde ya te está dando una clave porque ese access termina en e55 lo cual no debería ser digamos la real academia de la lengua se debería estar acuchillando por ver semejante salvajada pero como se trata de un juego y todo está cifrado está permitido en nuestro canal ok el juego ligero tan sólo 44 megabytes desarrollado por under air y cuenta con más de un millón de descargas ojo más de un millón de descargas y pues ha sido lanzado en finales del 2019 correcto el juego a ver cómo les puedo decir no está tan sencillo así que los que son nuevos se van a torturar acá tratando de resolverlo de los que somos más o menos curtidos y veteranos también vamos a llorar un poco pero de que hay solución si hay solución y existe la lógica de por medio así que no se preocupen más bien lo que sí me llama ahora la atención es que están saliendo este más diseño de juegos que son como unos cubos que tú vas girando y bueno de acuerdo a donde tú gires vas a ir encontrando ciertos objetos no no y bueno vamos comenzando cogiendo el desarmador clásico de todos estos juegos de escape y soltando algunas piezas ah por cierto ahí estamos cogiendo el botón para para la salida ya este lo que le quería comentar señores y señores es que este juego es gratis hasta las dos terceras partes del juego luego para terminarlo tienes que comprar una herramienta ya presionamos el botón una herramienta que es esta de acá el lift tool ya sin eso no vamos a poder culminar el juego sigue de allá te dije pero aún así igual te recomiendo que lo juegues porque es buenazo tu cerebro va a reventar acá y si sigues explorando a diferencia de ello que voy a esperar un poco acá abajo a la derecha hay una válvula media naranjita que no la voy a tomar todavía porque hay una sección donde hay que coger varias de estas y les estoy reservando para el final ok no vamos al exterior y ahí pues lo que tenemos que hacer es retirar todas estas cajas para poder desplazar este cierro acá esta esta caramba perdón este contenedor azul lo vamos a ir desplazando de a poco dando clic y si te das cuenta en la parte inferior hay una tarjeta ya la cogimos y por acá a ver hay que ir moviendo a veces las cosas porque encontramos ciertos elementos que nos pueden servir ahí está la otra válvula que les comenté hay una verde acá que también nos va a servir y pues al ir dándole vuelta nos encontramos con una puerta aún a lo que podría ser un bar que vamos a ver más adelante ese portón plomo es nuestra entrada nuestro cubil principal y esto es a un laboratorio que para ello tenemos que resolver primero este puzzle donde vas a tener que hacer que la imagen quede como te la voy a mostrar a continuación empezamos para el amarillo seguimos con el verde para que se nos haga más fácil me parece que esto va a quedar así no sé no lo podemos mover acá vamos empezando con el final del rojo ya empezamos por el final para terminar primero con ese tronco ahora sí ya tengo esto ya tengo esto el ver estas piezas verdes y amarillas y rojas no se van a mover para nada el verde en realidad el complicado es el azul porque acá lo desconecto no es cierto ahí lo desconecto no tengo como más como más parte de alrededor qué nos queda pronto yo me morí un poquito pero ya está ok cabe indicar que su servidor se acaba de despertar de la cama después de una trasnochada que por favor no me critiquen Acá tenemos que resolver este puzzle Que está en Como proyección holográfica Y me olvidé comentarte que En este portón donde iniciamos Toda nuestra actividad Vamos a encontrar este tablón donde hay Varias respuestas, la primera de ellas Está acá, ves Los niveles en que deben estar esas luces Para hacerlo más fácil, la más grande le vamos a poner 3 La mediana 2 y a la pequeña 1 Entonces sería 3, 2, 3, 1, 2 Ya A ver Vamos a ver 3, 2, 3 1, 1 y 2 Listo, y accedemos al laboratorio Entonces Estamos en la famosa sala de válvulas Que va a ser la tortura de todos Acá en este juego Y tenemos que encontrar 5 válvulas Que están distribuidas por diferentes sitios Tenemos aquí Las tenemos por detrás Mira ¿Ves? Ahí hay uno verde Por acá también Ahí encontramos otra válvula Ya van 3 Nos faltarían 2 más Ahí tenemos una llanta Lo que me fastidió del juego Es que hay objetos como esa llanta que ves ahí O esta probeta creo que se llama ¿Cómo se llama este frasco de acá? Este tipo de frasco Que tampoco lo puedo agarrar Hasta encontrar ciertas cosas Entonces eso como que confunde un poco ¿No? Pero bueno Ya normal Bueno Ya le mostré Entonces vamos a ponerle que este es el laboratorio O el sótano El sótano Ya el sótano El sótano Y no podemos acceder Porque damos una clave Y necesitamos cerrar las llaves Para que el vapor nos permita pasar Ya Disculpa si te mareo mucho Nos metemos ahora al bar Y entonces vamos a entrar ya a la parte tonera del juego Uy Está cerrado también Ah Para eso usamos la tarjeta de aquí Ahora sí Tenemos acceso Y Nos vamos a arrumbiar Lo primero que vamos a hacer es En esta máquina de videojuegos Que no podemos utilizarla Acá arriba Hay una tarjeta Ya Lo vas a tomar Y Ya bueno Luego que revisas Te das cuenta que hay un par de habitaciones por ahí Un casillero que todavía no se puede abrir Hay otra válvula ahí caletaza Este Tienes acá Un foquito Que también nos va a ser útil dentro de poco Pero Vamos entrando ya Acá Al bar Vamos a entrar al bar Ahí tenemos un mesero Un mesero Con unos lentes que lo hacen ver mismo Cíclope de los X-Men Y te dice que el bar está cerrado Y bueno A cambio de algunas cosas Alcanzarle los vasos Entonces Acá hay un vaso Acá hay otro vaso Otro 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 Vamos a ver si es cierto Lo voy a entregar A ver Hay una copa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uy Espérate Espérate Y Seis Listo Me agradeció Ahora me pide que le entregue otras cosas más Voy a bajarle un poco el volumen Porque está muy Creo que ahí está mejor Ok Entonces este Me pide ahora que le traiga unas cosas de su habitación que es la 103 Entonces al salir acá Yo encuentro que hay una habitación 103 Uso esta llave aquí Bueno llave entre comillas Porque como es un mundo ya digitalizado Cyberpunk Futurista Ya estoy en su habitación del hombre Acá tengo un password por resolver Que me hace falta un libro Y bueno voy a coger esta cubetera de acá Si muevo por aquí voy a encontrar Acá perdón Esta vaina de acá Que no sé que Michi es Pero también lo va a necesitar el hombre Y Si logro moverlo Ah Tengo que mover algunas cosas Hacer espacio Muevo las chivas estas Y ahora si puedo mover el sofá Y acá está la La receta de cocteles ¿No? Interesante habitación del hombre Bien chiquitita Le falta la cama ¿Dónde dormirá? No duerme el hombre Tira el suelo Tira el suelo Pobrecito Y nuevamente me voy al bar Voy a tratar toda la chupeta Digo a ver si tiene un pisco sour Un mojito De repente un chilcanito Pero nada Le entrego sus cosas Que son tres Y ya me deja esa cosa Que no sé que es Pero es para mi coche Y hay Ojo que comenzando el juego Creo que no hice bien El contenido Hay un montón de cosas Para juntar al inicio Para armar las piezas De un coche Este Acá atrás Hay una clave Porque si te das cuenta Hay unos espacios Donde tienes que ir Poniendo las botellas Encima de cada cuadradito Ocupándolos Acá Acá también Giramos un poco Acá tenemos otro espacio Acá otro Y ya Nos da esta tarjeta Listo Y otro de los códigos Que hay acá Es que si te fijas Acá en la columna izquierda De las botellas Hay una cruz Acá cerca Las sillas Hay una especie De H Y No sé Donde más Está la otra Contraseña Pero hay unos símbolos No sé si Detrás de los barriles También Ya no recuerdo Espérate A ver Bueno Ya tenemos Dos de los símbolos Ya Si tenemos Antibeternos Bueno Ok Donde estará el otro No lo ubico Pero la cosa Es que la clave Se colocan acá Acá lo que tengo que formar Es este primero Como un más gordito Al centro Como una L A la izquierda Y un más gordito Al centro Y acá también Una L Terminante Hacia la derecha Y como una C De casa Ahora tienes que buscar Una C Opuesta Si No sé Entonces tienes Esa C opuesta Y las dos L A los extremos Y acá Y acá Esta vaina Que no cuadra Tengo que hacerlo Cuadrar ¿Te das cuenta? Mira Listo La pieza clave Es la del segundo La segunda columna Ya Le doy Gracias Mi brother Me voy a retirar Porque acá afuera Hay una máquina Que me va a dar Unas cosillas Ojo Que no estoy recogiendo Ninguna válvula Si estás recién Viendo este video O que estás acoplando Todavía no he recogido Ninguna válvula Que la estoy dejando Para el gran final Ya Bueno Y si eres nuevo Por el canal Te invito a que te suscribas Siempre subimos Este tipo de contenido Y bueno Seguiré explorando Tengo acá Esta Estas llaves Que tuvieras Para que van a servir Ahora te voy a decir Para que van a servir Ja 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 Tan paciencia Paciencia Acá todavía sigo Dejando el foco Con otra válvula Por si acaso Para los que están Siguiendome en el video Desde el inicio Nos vamos del bar Vamos a alejarnos Del bar Porque Tenemos que ir A nuestro cubil Ok Acá hay una caja Donde vamos a hacer Uso de estas llaves Y vamos a sacar Estas 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 Y bueno Pues Teníamos Una caja Estaba pendiente De abrir Que tienen Candados Esto Si me pareció Un poco Complicado De verdad Que como Tenía que retroceder Tanto Me olvidé Segundo tramo Del filtro No sé Por qué razones No lo puedo Coger Me fastidio Un poco No sé Si tengo que Utilizar Esto O esto De acá Maldita sea No se Deja Agarrar No sé Bueno Luego nos Tampai Un ratito De ahí Vendremos A por ello Ok Bueno Seguimos Acá Caramba Metimos Desiniciar No está Acá Este es el bar ¿No? Necesitamos entrar Al bar Porque en el bar Tengo todavía Esta otra tarjeta De acá Que no lo he utilizado Vamos a ponerlo Y ya Entramos Y aquí En la habitación Del coche Bueno Esa es Publicidad Lo siento Caí en la trampa Pero cada vez Que toques Uno de esos folletos Vas a ver Publicidad Sin querer Y ¡Tarán! Sorpresita Sorpresita Ya bueno Acá te dice que hay Unas piezas Para colocarle el auto ¿No? Falta el motor Bla 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 Y bueno Acá también vas a poder Abrir el capó Abrir las puertas Ver algunas chivas Ta 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 Pero todavía no puedes Hacer nada Lo único que sí Puedes hacer es Tomar Este libro Que está acá Porque acuérdate Que nos faltaba Un libro En una parte En algún sitio Y acá Estos estantes Vamos a ver Que encontramos Por acá Acá nada Que encontramos Esta otra La tarjeta De la otra habitación Y una tarjeta Con llave Cuya llave Se encuentra Aquí Vamos a resolver Este puzzle Esto en realidad No es tan difícil Lo que tienes que hacer Es desplazarlo Ya Y va a llegar Un momento Cuando vas a llegar A la meta Que te va a decir Oye mi brother No puedes Este Moverlo más Porque acá hay Una trampa Una trampilla Cada vez que quieras Llegar al final Este Te vas a quedar Atoradísimo A ver Ah ok Volví al inicio Está bien Ajá Y ahora Cómo hago A ver Tendré que irme acá No puedo Ah ok Ya No podría seguir Esta ruta En tal caso ¿No es cierto? Tendré que irme acá como sería ver así 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 Tenía su truco Ya está Entonces Ahora si esto lo muevo hacia abajo Ay, abrí una puerta Sal, sal, sal A ver, acá Tome la llave Ok Entonces aquí abro Y voy a encontrar otra válvula Ok Pero todavía no lo voy a tomar Cuando coja la última, ahí voy a tomar todas Me voy a la habitación A la habitación 102 Para eso tengo que salir al hall Estaba acá Y voy a coger acá Paso Y acá va a ser todo un desastre Ya Uff Acá Chapa tu cafecito Ponte cómodo Porque tienes que marcar Como cerca de 100 cajas En el orden que corresponden 3 4 5 6 7 7 No sé si por acá está la 8 La 9 La 10 ¿Cuál será la 11? Esta será la 11 2 11 Ay chucha Uy Perdón Perdón Pasó muchachos Esa es la 21 12 ¿Cuál será la 13? A darle vueltas Pero ¿Cuál será la 13? A veces no está en el orden que corresponde Es una tortura esto De verdad Esta es una tortura porque son Demasiadas cajas 12 12 Uy ¿Dónde está la 13? Ahí está Mira Mira dónde está la 13 Mira Fíjate Ahí abajo Está la 13 ¿Puedes creerlo? 14 Una rata Son Maldito diseñador Y acá Acá te tiraste Medio juego Te tiraste medio juego Haciendo esta nota Yo ya lo hice Pucha Me moré mi tiempo Supongo que ustedes también Se van a tomar su tiempo Pero bueno pues 15 Ya ese fue el champazo Eso fue el champazo 15 ¿Y dónde está la 16? ¿Dónde está la 16? 16 17 18 19 Por acá Me parece que estaba la 20 20 Este sí es 21 Uf Al fin Ya sacamos una de las grandes 21 22 23 Esta es el 24 No Esta es la 42 22 24 23 42 Otra vez me volví a confundir Ya A ver Necesitamos la 24 muchachos Vamos Apóyen Apóyen Es que si lo pudiéramos Joder online Todo sería Alucinante Y bueno ya sabes Nuevamente Si es que eres nuevo A que está 24 Suscríbete por favor Al canal Y si te está serviendo el juego Por favor Dame tu like Me va a servir muchísimo 24 Necesito la 25 Mira Tengo la 26 Mirándome Esta es la 25 25 26 Todavía no desayuno Muchachos Tengo hambre Quien me comparte un pancito Tengo la 29 Ahí está la 29 29 Me han ganado de chambear Por todo lado 28 28 29 30 29 30 31 32 33 33 34 34 Vuelvo 34 Montar la 35 35 36 37 37 38 39 40 Creo que así vamos a hacerlo Girando un poquito Y regresamos ya Me está yendo bien Hace 41 42 42 43 44 45 45 45 45 46 Donde está la 47 47 47 47 48 49 Ahora si me crees Que van a ser como 50 cajas Como 100 cajas 51 52 53 54 55 56 57 57 57 57 57 57 Ah, este es 85 Maldita 57 Necesito la 58 Ahora si ¿Dónde estará? Mira Le marco No me atraca 58 Saca la 59 La gracia Maldita 60 60 60 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 Imaginaba que está la 63 Porque te la ponen como de espaldita 64 64 64 64 65 66 Pues ahora Ahora A ver Esta por la que vi algo raro No, esta es la 80 65 65 65 65 65 65 65 Muchachos 65 No la encuentro Ahora si nos nos maleamos 65 65 65 65 65 Muchachos 65 ¿Cuál será la 66? No la veo Acá está 66 Disculpen, disculpen Estaba poniendo tenso 67 67 ¿Dónde está la 68? 67 68 68 69 70 71 72 73 ¿Dónde está la 73? 73 73 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 Muy bien Voy a coger Esa pieza nada más Y ahorita venimos Porque necesito hacer espacio Para las válvulas ¿Está bien? Voy a hacer espacio Pero primero Ojo Quédate conmigo Porque al final Voy a hacerlo de las válvulas Este Andamos a la habitación Del loco Del cíclope Y te acuerdas Que en su muro Había Este Este Esto de acá Lo vamos a colocar Y lo vamos a poner por acá Ahora Como puedes ver Tienes que ordenarlo De acuerdo a la sombra Que ves ahí Pero Ojo Vas a poner Este otro libro Este otro libro Lo vas a poner acá Al centro Y Vas a hacer A la izquierda Los que no tienen símbolo Los que tienen como punto El número uno Ya A esto me refiero Abajo Los que tienen punto número uno Este si creo que va a ir Acá a la derecha Este también lo va a seguir acá Ok Este Los que tienen puntito Y los que tienen dos puntos Hacia el lado derecho Los que tienen tres puntos Hacia el lado derecho De los que tienen dos puntos A ver Ok Creo que estamos bien así Listo Ah Que tal Supuesto Pues señores Ya Esto de acá Supuestamente Es un UCB cifrado O sea Doble Nunca había visto uno No sé si existirán La verdad Pero esta vaina de acá La vas a colocar Aquí Y te va a dar el código Si Que es Ahorita lo voy a anotar Lo voy a anotar Entonces tengo la clave A3 B2 C3 C4 Y D2 Que De acuerdo A lo que decía Nuestro cubil felino Donde está Acá lo que dice Nuestro cubil Acá en el pizarrón Ese que te mencioné Ya Ahí está En esta parte de acá A la derecha Ahí está el código Como tiene que insertarse Y luego vas a tener que insertar Más adelante Este código Que dice 2 1 3 2 1 3 Así como también Esta clave Que ves Que dice acá 2 2 A la izquierda El AD Encendido Y el 5 También encendido Que lo voy a anotar De una vez aquí Ya Listo Entonces Tengo 3 claves Que vamos a utilizar Ahorita Ya Ya Entonces Para eso Me vengo acá Y Vamos a ver Piqui 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 ¿Dónde estaba? Ya me recontra Super perdí Ah Ok Lo que pasa Es que Me tengo que ir Acá a la sala Esta de acá Del laboratorio Ahí es donde voy a insertar Esta clave ¿Sí? Mira Era A3 B2 C3 C4 Y B2 ¿No? Entonces Acá A ver Ah Ojo 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 Que acá tenemos que hacer Una anotación Disculpen 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 Voy a tener una pequeña distracción Como sabrán Dice A3 Lo que pasa es que Hay que marcarlo acá Vamos acá A dividir Vamos a hacer Nuestra tablita Si vieran Como estoy ahorita Con un cuadernito Trabajando Dice A3 A3 Va a ser La segunda casilla De la primera fila B2 Va a ser La última casilla De la última fila C3 Y C4 Son Los puntos 2 y 4 De la tercera fila 2 y 4 De la tercera fila Y D2 Es El último De la segunda fila Ok Ahora si lo tengo Correctísimo Espero me desentendido Y que no me puedes Escribir al instagram De atrapados Punto y que Ahí también Te puedo ayudar A resolver Ese misterio Ok Sería así Mira a ver Ahora Tengo bien Ahora si Nos vamos muchachos Al tema de las válvulas Correcto Donde estaban Todas las benditas válvulas Comenzamos Atrás de nuestro Querido laboratorio Tenemos una Si Si no la viste Bueno ahora ya sabe Donde está Y lo puedes Reposar Luego En esta parte De aquí Acá tenemos La válvula verde La podemos retirar Y tenemos Dos Ok Ah Perdón Luego Voy a Un pequeño paréntesis Ya Quiero dejar Algunas cositas Lo que pasa Es que no sé Si me van a caber Acá en Si me van a caber Acá en En el inventario Quiero dejar Algunas cosas Voy a dejar Este motor Acá Esta pieza La voy a dejar Acá Ya Y ahora si Ya Entonces Ya tenemos Dos de las válvulas Dos de las válvulas La otra válvula Lo tenemos aquí en esta puerta que les mencioné aquí que lo dejé ahí y de paso voy a agarrar esta luz roja entro al bar en la puerta de la cochera acá voy a encontrar la otra válvula que la tengo acá bajo llave ¿sí? y me faltaría la última válvula que estaba en la habitación cerrada del 102 la que la he dejado solita ahí espérate acá está acá listo ya tenemos las 5 válvulas más la luz que nos va a servir eso todavía no sé para qué sirve ya lo averiguaré nos largamos de aquí perdón nos largamos de acá y nos vamos para el sótano ahora sí ponemos cada una de las válvulas en su lugar celeste aquí acá ponemos la naranja la rosada la morada y atrás la uy falta una más falta una más que es esta de acá esta de acá la gris la ponemos aquí gris celeste no sé qué es y acá la verde listo tenemos tenemos 3 2 6 válvulas ¿no? ahora el truco acá que estaba bastante difícil era desmontar esto y cambiarlo por esta luz al cambiarlo por esta luz vamos a ver una imagen ahora ¿qué significa esta imagen? es el orden en que tienen que estar en que tienes que voltear las válvulas de mayor a menor empezando por el triángulo seguido por el hexágono seguido por la estrella luego el rombo o el diamante como quieras luego el cuadrado y luego las dos rayas ¿ok? entonces buscar cuál es el triángulo este es el triángulo luego sigue el hexágono les mencioné ¿dónde está? este no es el hexágono tampoco está debe estar en la parte posterior posiblemente tampoco ¿cuál es el hexágono? ¿este? este es el hexágono luego sigue la estrella que sí lo vi por aquí me parece que acá abajito luego el rombo que el rombo sí me parece que es el celeste este de acá luego el cuadrado que lo vi a la izquierda si mal no recuerdo no está abajito es la morada es el cuadrado ¿sí? y finalmente ¿ves cómo se va reduciendo el vapor? y finalmente las dos rayas ¡epa! a que somos unos tromes ¿sí o no? bueno y ahora que estamos por acá fíjate que ahora sí podemos coger la llanta ¿no? qué chistosos qué chistosos bueno ya ahora sí nos metemos acá al laboratorio tenemos que activar la luz como te dije vamos a usar esta clave que ya lo vimos en el panel de entrada 2, 1, 3 y volvió la energía ¡cobra vida! luego acá la clave es este de aquí que también lo vimos ya estaba marcado que eran estos extremos que también están en la pizarra ya te expliqué por qué puedes revisar el vídeo si deseas y no sé si cogeremos algo más por acá creo que sí ¿no? a ver ah mira podemos tomar esta pieza de acá que dice que es reactivo químico y ya creo que podemos irnos a nuestro a nuestro laboratorio y como te mencionaba por ejemplo habían piezas que no se podían coger yo ahora sí ahora sí puedo coger esto por ejemplo ¿no? la pipeta el frasco y tengo que llenarlo de agua cosa que no podía hacer antes pero ahora que sí acá cojo y lo lleno de agua en el grifo qué chistoso antes no podía hacerlo eso fue lo que me incomodó del juego y me pareció que lo hizo más difícil de lo que ya era bueno la cosa es que le echo el agua ahí ¿sí? y luego coloco el reactivo ahí porque es lo que me piden la fórmula y ahora sí ya con esta combinación macera todo lo shakea y nos vamos nos vamos señoras y señores a activar el portal interdimensional para traer a los Spiderman de otros universos por cierto si has visto Spiderman Universe te felicito es un súper súper peliculón animado lo encuentras en YouTube está gratiola y bueno nosotros vamos colocando por aquí esta pieza para activar el reactor la cápsula de combustible en su sitio y ya supongo que ¿qué tengo? machuco ahí enciendo y ya está bueno muchachos espero que les esté gustando el video la verdad estoy tratando de explicarlo lo mejor posible el que está difícil sí sí me tomó mi tiempo un poquito complicado ya cogí esa otra pieza del motor afuera mío están escuchando un dinosaurio bebé que clama por hambre clama por comida digamos por el hambre un poco difícil a la vez ir resolviendo estas cosas no sé qué más hay por acá bueno luego meto esta pieza por acá luego se la meto porque bueno esto no encaja aquí no sé qué cosa por acá la ruedita por aquí la cosa es que no puedo hacer más más porque necesito esta bendita herramienta que me va a permitir entrar al ascensor etc 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 sin embargo escuché por ahí para los que no quieran comprarlo aún colaborar aún con el jueguito oh diablos de que este hay una manera acá a través de este libro este interruptor tú lo presionas ¿no? y cada vez que le das creo que va a salir una publicidad o algo así como ves va a salir una publicidad ¿no? y y no sé cuántas veces más los tendrás que presionar para ir cargando cada lucecita no hay más intentos bueno sí creo que lo vas haciendo varias veces ¿qué tal? peinobonsides.com o cuidonbonsides.com así así en reiteradas veces hasta que lo hagas todo y se activa y ya pues te dan la herramienta gratis creo que solamente la primera vez te lo dan gratis ¿qué tal? pero bueno hasta ahí yo lo dejo el día de hoy porque la verdad que sí estuvo bastante extenso me tomó buen tiempo está difícil debo aceptar lo que está difícil sobre todo por esta dinámica de estar manejando y cambiando ¿no? bueno ya se vendrá la segunda parte esperemos que sí si llegamos al menos a los mil likes para que valga el esfuerzo y subimos el resto del juego así que eso sería todo conmigo de momento ya sabes no te quedes atrapado a buscar la solución nos vemos en un próximo vídeo cuídate y chau